Hola, hoy les traigo un Nissan Versa 2015, correjanme si me equivoco, pero creo que es la versión Advance, es automático, trae rines, miren a comparación del Yaris, este se ve muy bien el tamaño del rin con el coche, que en el Yaris lo veo chico, el rin, pero bueno, mientras hay sus faros de niebla el coche está, me llama mucho la atención, está súper bien cuidado, va a ser 2015 este amigo lo trae en perfecto estado, que nos hizo el favor de prestármelo, está súper, súper cuidado el coche pero, el color se ve bien en este coche, este blanco se ve bien, bueno es que cuando el coche está en tan buen estado, me gusta, vamos a verlo por dentro, es automático algo de lo que me gusta de este coche, que el encendido es este, con botón, no llave de presencia automático, es automático, muy sencillo, muy muy sencillo, el coche más vendido en México pues por algo será, este, es todo eléctrico, pues viene equipado, pero vamos a manejarlo a ver, vamos a manejarlo, miren como lo sienten, es automático y se siente, por aquí alguna vez maneje también, creo que era 2015 un estándar, y este si se, le cuesta, le cuesta, es mucho mejor en este coche, que sea manual, porque como que despega mejor, este le cuesta un poco pero bueno, por algo este es el coche más vendido en México, y ya ven que yo tengo mucha polémica con este coche, porque he hablado muy mal de él, y me lo prestaron para que cambie mi percepción, o sea, se maneja bien, hay que decirlo, es un coche muy sencillo creo que si lo comparamos con el Toyota Yaris 2015, el Toyota Yaris, que siempre nos quejamos del equipo, viene más equipado para mí el Toyota Yaris, se me hace demasiado sencillo pero está bien, bueno, tiene bluetooth, tiene, este, pues todo, no, aquí los mandos en el volante, me lo compraba o no me lo compraba, la verdad, no, o sea, el coche está muy bien para los que les gusta, este coche está muy bien, muy confiable, también lo que me gusta que no esté banda, este coche, este cadena, entonces, como el Yaris, eso es un dato que me gusta mucho, por eso duran también estos coches, no, miren, la vestidura me gusta el hilo blanco, pero bueno, pues disfrutan el coche, a los que les guste, se ve bien, el coche está súper cuidado, gracias por prestármelo, saludos